El Consejo agrega valor a su patrimonio y funcionamiento. Durante esta gestión se trabajó en el mejoramiento constante de la infraestructura edilicia del HCD, a través de acciones de restauración, refuncionalización, incorporación de materiales y tecnología adecuada, sumado a la adquisición de nuevos edificios destinados al funcionamiento del organismo. Nueva sede del Consejo Deliberante. Con recursos propios, el HCD compró el inmueble ubicado en la intersección de calles Rosario del Tala y Corrientes, edificio que albergó a la clínica de los doctores Decio y Bachalde, y que forma parte de la historia de nuestra ciudad. En febrero de 2018 se firmó la escritura de la propiedad, adquirida por la suma de 4.800.000 pesos. La misma reúne los requisitos para el funcionamiento de las nuevas oficinas, ya que consta de 340 metros cuadrados y está ubicada cerca de las otras sedes del Consejo Deliberante. El edificio concentrará principalmente a las áreas implicadas en el trayecto legislativo, como lo son las direcciones de comisiones, legislativa, diarios y actas, facilitando la articulación de tareas de creación de normativas locales. La proyección arquitectónica pretende poner en valor el conjunto de la antigua construcción. Esta obra de reestructuración edilicia se realiza con personal propio del Consejo, quienes trabajaron desde el diseño arquitectónico hasta la instalación completa del sistema eléctrico, cañerías de agua y gas, restauración de aberturas de madera, mampostería y demás tareas necesarias. Se prevé además la instalación de un ascensor que permita la accesibilidad a la planta alta. El conjunto de las reformas obedece a las normas de seguridad vigentes e incorpora tecnología y materiales de construcción adecuados al uso proyectado. Optimizar recursos del Estado, capitalizando al HCD, ha sido una política sostenida por esta gestión. Agregar valor al patrimonio público fortalece los espacios de gestión y acceso de los ciudadanos. ¡Suscríbete al canal!